Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me he dado cuenta de los problemas que está atravesando la producción de la secuela de Capitana Marvel que llevará por título The Marvel. Si la Q3 de la serie de Seahulk os supo poco, si la cursilería de Miss Marvel en Disney Plus os dejó con ganas de más, estáis de suerte porque hoy os traigo lo último que está cocinando Marvel en cuestión de desastres monumentales y parece que esto será un plato fuerte que tendremos la desgracia de padecer este año. No me enrollo mucho más y vamos directos al tema. Adelante con la intro. Sí amigos, parece que el estudio que no tuvo problemas en cuadrar más de 20 películas en una saga épica ahora tiene problemas con cada una de sus producciones. ¿Cuáles son los que están sacudiendo la producción de The Marvels? Pues vamos a verlos con la ayuda de Progretigo de Tomatazos. The Marvels revela nuevos guionistas. Se ha confirmado que la secuela de Capitana Marvel ahora tiene cuatro guionistas, lo que para muchos es una mala señal. Ante esto, tengo que decir una cosa. Aunque lo normal es que estén escritas por una o dos personas, no es tan tan raro que algunas producciones cinematográficas tengan un equipo variado de guionistas, sobre todo si se trata de producciones de Hollywood, que ya sabemos que ahí últimamente el presupuesto solo se acaba cuando toca hacer el CGI. Sí, es más normal que lo del equipo de guionistas se vea en televisión, pero en una época en la que las fronteras del cine y la televisión son cada vez más difusas, los equipos de guionistas están permeando lentamente la producción de películas. En lo que se refiere a The Marvels, el problema es el siguiente. The Marvels tiene a Nia DaCosta, Candyman, como directora y, en un principio, a Megan McDonnell, WandaVision, sería quien estaría a cargo del guión. Sin embargo, el número de guionistas ha aumentado. Si bien no existe una regla que prohíba tener demasiados escritores para una sola película, hay evidencia en la historia de Howeward que sugiere que esta no siempre es una buena idea. El problema no es que se haya lanzado la producción con un equipo grande de guionistas desde un comienzo. El problema es que la producción empezó con un equipo de guionistas al que han tenido que hacerle cambios. Y que haya que hacer cambios entre los guionistas solo puede ser por una cosa. Es una mierda. Porque lo que se está entregando no es precisamente material digno de un Oscar, ya me entendéis. Vamos, que está haciendo una basura, dicho sin tanta diplomacia. Pero, ¿será capaz este nuevo equipo de hacer remontar la producción de The Marvels? No. Echemos un vistazo a las nuevas incorporaciones. Este 2 de enero Marvel Studios, a través de un comunicado de prensa oficial de The Marvels, vía The Direct, confirmó a los cuatro escritores que se encargan del guión del filme. Megan McDonnell, la directora Nie de Costa. Alyssa Karasek de Low Key y Seb Wells de St. Hulk, attorney at law. Espérate, que uno de los nuevos guionistas fue quien estuvo detrás de la serie de Hulk, la más desastrosa de la historia del UCM. Tengo una explicación para eso. Esto es como ser entrenador de un equipo de fútbol que se te lesione un jugador y sustituirlo por un tipo al que le falta una pierna. Vamos, que me extrañaría que la cosa rebotase con tremendo panorama. Y es que los gloriosos años de las películas de los Vengadores y las trilogías de sus superhéroes principales han quedado ya muy atrás. ¿Cuánto? Simplemente mirad los rumores que están saliendo sobre esta nueva película de Marvel. The Marvels. Nuevo rumor dice que será un musical y los fans reaccionan. Vaya, creo que ya empiezo a ver lo que pasa con el guión. Que se les están acabando las ideas y están rascando en el fondo del barril. Sí, amigos, si os pareció cargante ver a Brie Larson soltando sus quejas sobre el patriarcado en la primera película. Esperad a que en esta lo haga cantando. Así se lo hacía saber al mundo una cuenta de Twitter perteneciente a una insider de Marvel. Porque eso es lo que los fans de Marvel y del UCM notaron que le faltó a la saga del infinito. Que los Vengadores no derrotasen a Thanos bailando junto a una coreografía ensayada y cantando This Is Me. ¿Pero a qué clase de colgado se le ha ocurrido esto? Aunque eso sí, según Tomatazos, el público parece estar entusiasmado. De Marvel siendo un musical suena jodidamente genial. O al menos parcialmente. De hecho, he estado presionando por un musical de superhéroes durante un tiempo. Es el único género que realmente no ha sido tocado por todo el auge de los superhéroes. Así que creo que es hora de uno. De Marvel va a tener elementos musicales en algunas partes, me apunto. Si me están diciendo que Marvel tiene elementos musicales y termina siendo una mentira, me pelearé con todos. Madre mía, los Social Justice Warriors tragan con cualquier cosa. Aunque una cosa sí que voy a reconocer. Desde luego, la idea original sí que es. No se me ocurre ningún ejemplo de un musical de superhéroes que yo conozca. Al menos, no de ninguno que no sea posible tomar mínimamente en serio. Pero esto también lo digo. Que algo sea original no quiere decir que sea automáticamente bueno. Como demuestra la imagen anteriormente mostrada. Y esperaros porque Brie Larson no estará sola en todo esto. En esta nueva entrega, el protagonismo de la cinta también va a recaer sobre el personaje de Kamala Khan. Si no recordáis muy bien de quién se trata, no os preocupéis que yo os refresco la memoria. Se trata de la protagonista de Miss Marvel. La serie menos vista de toda la historia del UCM. Porque en el mundo pijo progre de Disney, esa es la consecuencia de ser el producto menos visto de tu campo. Pasar a formar parte de una producción mayor para que te vea más gente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero que todavía hay más. Como protagonista de esta cinta también estará Monica Rambeau. Personaje que hizo aparición en la primera entrega de Capitana Marvel como una niña y pudimos ver su versión adulta por primera vez en la serie de WandaVision en 2021. Época en la que las series de Marvel que salían en Disney Plus tenían un mínimo de calidad. ¡Qué tiempos aquellos! Que mira que me extraña que en la película de una superheroína que se supone que es la mujer empoderada por excelencia tenga que compartir el protagonismo. Pero no se suponía que esta era la superheroína definitiva y que no necesitaba la ayuda de nadie. Ah, claro. Que necesitamos poner a un personaje pakistaní y a otro afroamericano al frente de esta nueva película porque... Representation. Representation. Que aunque sea una mujer, esto de que un personaje blanco y rubio acapare todo el protagonismo es muy racista y etnocentrista. Y sí, ya sé que Monica Rambeau fue la primera Capitana Marvel, pero también sé que los cómics con ella de protagonista dejaron de publicarse porque el personaje no llegó a cuajar nunca del todo. Teniendo en cuenta este panorama, veamos el parecer de Brie Larson al respecto. De Marvels. Brie Larson declara que esta película ha sido más difícil de hacer que la primera. Ahora que la secuela de Capitana Marvel tendrá a tres protagonistas, parece que la realización ha resultado más compleja. Vaya, uno esperaría que el protagonismo coral y la diversidad de The Marvels serían un motivo de extremo orgullo para Brie Larson. Pero parece que cuando esa diversidad y esa pluralidad te quitan a ti el protagonismo absoluto, empiezas a encontrar motivos para quejarte. Es que yo el futuro no lo puedo ver, pero me cuesta mucho imaginar un escenario para esta producción que no sea el de un fracaso. No hay más que ver las señales. El guionista de una de las series más basofia del UCM, el personaje de la serie menos vista de este, un musical que nadie pidió. Y sí, a la primera le fue muy bien en taquilla, pero porque se estrenó entre Vengadores Infinity War y Endgame y la gente estaba más ávida de Marvel que nunca. Vamos, que habría sido un éxito aunque hubiese hecho de Karel el mismísimo Adam Sandler con peluca y relleno de sostén. Pero aquí no tenemos absolutamente nada del hype de aquel año, tan solo lo peor de cada franquicia actual de Marvel. Aunque queda bastante tiempo de producción, pero si juntas todos los ingredientes para una tarta, no te extrañes de no poder cocinar una pizza. Acabe pasando lo que acabe pasando con The Marvels, desde luego no será algo que Marvel y Disney no hayan tenido tiempo de solucionar, por lo que todo lo que suceda a partir de este punto será algo bien merecido. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. 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 Chau.